Así es, estoy en uno de los lugares más inspiradores de nuestro estudio y muy bien acompañada por estos artistas súper profesionales, muy talentosos y lo más lindo es que son tucumanos. Silvana Salazar y su acompañante en guitarra Germán Erralo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Estamos ansiosos por escucharlos porque ya hemos escuchado acerca de ustedes, hemos escuchado que han estado estudiando en el exterior, estás viviendo en Nueva York. ¿Es así? Sí, estoy recién llegada, pasada por la provincia por eventos puntuales. Este viernes en realidad estoy haciendo un show en Casa Cita, en la Madrid 1844, en dos funciones, 8 y media y 10 y media de la noche. Yo ya estoy instalada en Manhattan, en Nueva York, hace casi cinco años, así que vengo a compartir un poco todo lo sembrado desde acá hacia el exterior. Felicidades. Realmente es un orgullo que estén en nuestro programa y que sean tucumanos, como siempre digo. Muchas gracias. No queremos hablar más, queremos escucharlos, queremos escucharlos. Así que por favor, con ustedes, Silvana Salazar. Gracias. 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 Gracias.